Se inicia marzo y con esto el habitual retorno a clases, pero por segundo año consecutivo en modo pandemia, y bien lo saben en el Colegio Bicentenario Ryan School de Cartagena, los que para llegar a este día, debieron realizar una serie de cambios aplicando tecnología de punta para que quienes estén en su casa en clases, vivan la misma experiencia del que lo hace de manera presencial. Todo un desafío para esta casa de estudios, que a partir de este año 2021, logró la categoría de establecimiento bicentenario, importante paso que nos comentó su directora, Fabiola Zamora. Hemos preparado toda una actividad que tiene que ver netamente con lo tecnológico, con cámaras de video, y el colegio en este momento tiene todo listo y programado para poder realizar las clases híbridas en vivo y que los estudiantes que estén en casa puedan recibir la misma educación que se va a estar dando aquí en el establecimiento educacional. Una casa de estudios que comienza las clases de manera presencial, opcional, para que los alumnos que desean asistir a su establecimiento lo puedan hacer, mientras que quienes deseen continuar aprendiendo de la casa, también puedan estudiar desde su hogar. Pero para esto debieron equipar cada sala de su establecimiento educacional. Fue Rubén Alfaro de la empresa comunicacional Feedback, que nos contó más de toda la tecnología aplicada para el desarrollo de las clases de este establecimiento educacional de Cartagena. En este caso, cada sala se está habilitando con cámaras de alta resolución, sistemas de audio inalámbrico para que el profesor se pueda desenvolver y desarrollar su clase libremente y a la vez los alumnos en sus casas puedan escuchar y ver las clases de primera calidad. Eso es lo técnico, pero también para desarrollar las clases presenciales, el establecimiento debe cumplir con una serie de normas que reduzcan el mínimo a la exposición del alumno. Fue Marcos Canales, prevencionista de riesgo del Colegio Vicentenero Lying School, que nos entregó más al respecto. Las salas cuentan con un aforo máximo con su profesor de 16 personas. En ese caso van a ser solo 15 alumnos los que van a estar por cada curso. La sala se encuentra dotada de demarcación perimetral del mobiliario, al igual que señalética más dispensadores de alcohol gel necesario para la higienización de manos de los alumnos. Un trabajo que realizaron durante meses para comenzar a aplicarlo desde este mes de marzo en el establecimiento educacional que sigue creciendo de la mano de la tecnología para poder realizar sus clases de manera presencial.